¿Alguna vez habían escuchado el término SPAC? Pues bueno, no es de menos. Durante estos últimos dos años, más del 50% de las IPOs, que es las Initial Public Offer, en Estados Unidos han utilizado este vehículo de inversión para alistarse. ¿Pero por qué es tan famoso o por qué los inversionistas buscarían hacerlo a través de esta vía y no a través de la vía tradicional? Pues bueno, en este video vamos a analizar desde qué son este tipo de instrumentos y hasta dónde pueden llegar, ¿no? ¿Cuáles han sido casos de éxito y casos de fracaso? Si te interesa este tema, te invito a que te quedes con tus amigos El Algoritmo Financiero. Antes de entrar de lleno a la materia, vayamos a recordar cuáles son estas vías en las cuales se puede listar una empresa en bolsa. Bueno, la primera y la más común es la oferta pública inicial, que ésta se hace a través de contratar un agente colocador, que es casi siempre una casa de bolsa, un banco de inversión. En medio tenemos a la Bolsa Mexicana de Valores, a Viva u otro tipo de bolsa, y por el otro lado tenemos a inversionistas institucionales y calificados, donde se ponen a negociar cierto número de acciones a cierto precio y demás, y en esa primera etapa se le conoce como mercado primario, ¿no? Quedan en poder las acciones en mano de los inversionistas sofisticados, institucionales, y ellos las ponen en circulación, las vuelven a renegociar o revender estas acciones, y es donde participamos nosotros, ¿no? Ya es un mercado secundario y por eso se le conoce oferta pública inicial, ¿no? Porque cierto porcentaje del capital social de una empresa está en manos del público en general. La segunda vía es la oferta pública-privada, donde participan un número reducido de inversionistas institucionales, y ahí sí las acciones no se ponen en circulación en el público en general. Y la tercera, pues viene siendo ésta, el SPAC, ¿no? Que vamos para allá. Si nosotros nos ponemos a googlear qué viene siendo un SPAC, encontraremos muchas definiciones. Muchos van a decir que es el fondo capital para los pobres, otros van a decir que son compañías en cheque en blanco, y otros van a decir, pues es el acrónimo, ¿no? Special Purpose Acquisition Company. Pero al final, ¿qué viene siendo? Me gustaría explicar lo que es una empresa cascarón. Realmente es el puro cascarón, y dentro de ella no hay nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es que se va a volver pública? Pues bueno, ellos crean esta compañía cascarón y van a ir en busca de inversionistas para que le metan a esa compañía cascarón o a esa cajita. Entonces, ¿qué tipo de inversionistas? O sea, ¿yo puedo ir? No, en su mayoría son hedge funds los que le meten el dinero, ¿no? Digamos que recaudan 50 millones de pesos. Entonces, esos 50 millones de pesos van a estar en la parte de efectivo, dentro de un balance de activos, y en la parte de capital tendríamos otros 50 millones. Pero de ahí en más, no existe nada. No hay pasivos, ni tampoco hay activos fijos. Absolutamente nada más que ese dinero. ¿Y cómo se va a administrar? Bueno, se va a administrar a través de un fideicomiso, y la tarea o el objetivo, o más bien a lo que se comprometen ellos, es a buscar una compañía privada a la cual se puedan fusionar. ¿En un periodo de qué? De dos años. Tienen un periodo de dos años para encontrar una compañía. ¿Qué sucede si no lo hacen? Vamos a ver qué sucede. Bueno, entonces, ¿qué sucede si en esos dos años no se logra fusionar con ninguna compañía? O digamos que sí están ahí en el deal, pero votó la mayoría a que no se hiciera, que no se fusionara. Pero esto, la verdad, es muy raro que pase, porque casi todos salen beneficiados. Y ahí les va. ¿Por qué? Porque tú al momento de participar en este SPAC, pues bueno, te darán una acción más un warrant. Entonces, tú a lo mejor dices, ok, ya no quiero participar, me quiero salir de este deal, pero otros cuantos sí se quieren entrarle. Entonces, si tú ya no quieres entrar, se te va a regresar tu dinero más el rendimiento que te haya generado el estar invertido en bonos del tesoro. ¿Por qué? Porque en lo que están buscando a las empresas privadas y demás, pues tu dinero te está generando algo, ¿no? Un rendimiento pequeño, pero seguro, ¿no? Que viene siendo este instrumento gubernamental. Entonces, si decides no participar, se te regresan esos, digamos, 10 millones más lo que te haya generado el bono del tesoro. Pero sigues teniendo tu warrant. Entonces, tu warrant, que es una opción de compra, te da la opción de comprar la acción a un precio, digamos, menor al que está cotizando en el mercado. Entonces, ahí ya tienes una utilidad. Los SPACs, para que se den una idea, se listan siempre en 10 dólares, ¿no? Todos, en 10 dólares, así es como se listan. Y el warrant se lista en 11.50. Entonces, para tú poder ejercer esta opción, entonces tú buscarías que el precio de la acción supera a los 11.50, ¿no? Para obtener esa utilidad. Hablemos de las ventajas y de las desventajas de listarse a través de una oferta pública inicial o a través de una SPAC. Una oferta pública inicial te da una mayor seguridad a los inversionistas. Porque se lleva un due diligence un poquito más estricto, ¿no? En el aspecto de que tienes un banco de inversión que te está revisando los números, que se sabe tu historia y demás, tu modelo de negocio y toda esta parte. Pero, a lo que se le ve como desventaja es que tienes dos semanas para convencer a los inversionistas. Si no los logras convencer, pues no se va a hacer ese deal. O a lo mejor se hace, pero no sales beneficiado. Digamos que tu compañía se evalúa en 300 millones de dólares y al final te dan 100 millones de dólares. Entonces, pues ahí le vas a terminar perdiendo. Por el otro lado, un SPAC lo que te permite, pues es que tú como emprendedor, pues puedes hacer proyecciones. Puedes hacer proyecciones de cómo se ve la empresa durante cierto tiempo. Algo que no lo puedes hacer en una IPO, ¿no? Es que te digo que son más estrictos. Entonces, eso se vuelve un poquito más atractivo a los inversionistas de que, ah, ok, se le ve crecimiento a esta empresa. Pero, ¿qué es en lo que más se van a fijar al momento de decidir si invierte en el SPAC o no? Pues, número uno, que tengas alto crecimiento. Que seas disruptivo y que sí tengas ese enfoque tecnológico, ¿no? Es lo que ellos buscan más en la parte de los SPACs. Entonces, si tienes esos componentes, es muy probable de que sí le vayan a entrar al deal, ¿no? Al negocio. Y, pues, aparte, pues ellos se comprometen, o el SPAC se compromete, a que durante cierto tiempo también va a haber entradas de dinero. Entonces, hay un poquito más de flexibilidad para aquellas empresas pequeñas, ¿no? Que pueden tener alto crecimiento, ¿no? Crecimiento de 100, 200, 300%. Bueno, y si nos vamos a analizar un poquito la parte de qué tan buen rendimiento han tenido los SPACs últimamente, nos montamos a googlear spacanalytics.com y vamos a encontrar esta imagen que estamos viendo donde el top one de SPACs con el mejor rendimiento pues va a ser el Iridium, ¿no? Iridium, que tiene un rendimiento de 618% acumulado, buenísimo. También tenemos a DraftKings con 512, Primoris 495 y BetterWear con 470%. Cabe señalar que BetterWear lo creó un mexicano, ¿no? Fueron dos mexicanos que crearon este SPAC que se listó en el Nasdaq que se llama uno de ellos Jorge Combe. Buenísimo, unos cracks, sin duda alguna, ¿no? Y pues bueno, ahí le seguimos a la lista y vamos a encontrar otros SPACs también muy importantes. Pero así como tenemos SPACs que tuvieron éxito, también tenemos SPACs que tuvieron fracaso, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Uno de los más famosos fue el caso de Akazoo que fue una compañía griega que le iba a competir a la parte de Spotify, ¿no? Al streaming de la music. Entonces ellos dijeron de que no, nosotros traemos una mejor proyección, un mejor modelo de negocio, le vamos a competir a Spotify, lo vamos a quitar del mercado y demás. Entonces muchos hedge funds pusieron ahí el dinero, pues al final, ¿qué es lo que pasó? Es un completo fraude, ¿no? O sea, sus números estaban maquillados, las proyecciones súper altísimas, muy alegres. Y pues bueno, aquí cabe recalcar que es uno de los riesgos que vemos en los SPACs, ¿no? Que ya está metiendo mano dura la parte del Security Exchange Commission, que viene siendo la Comisión Nacional Banca de Valores, pero en Estados Unidos. Entonces para poder regular esta parte, ¿no? Obtener un mayor control de eso, porque esos números alegres, pues te pueden llevar a cabo estas grandes pérdidas. En conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? A los SPACs le estamos apostando al management, ¿no? A aquel equipo que se va a encargar de administrar esos 50 millones de los que hablaba al principio, o X cantidad, con el fin de buscar estas empresas privadas para lograr fusionarse y después convertirse en públicas, ¿no? Entonces, si hablamos de, por ejemplo, de Bill Ackman, ¿no? Que tiene un SPAC, pues bueno, muchísimas personas van a ir con él porque saben que es muy reconocido en el área de las inversiones. Pero si alguien no tan reconocido que era un SPAC, pues a lo mejor no muchos se van a atrever a irse con él, ¿no? Entonces hay que también tener en consideración esa parte, ¿no? Que se centra mucho en el equipo. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero y haya sido de su agrado, hayan aprendido un poco sobre lo que vienen siendo los SPACs, que es esta forma de también listarse en la bolsa, que tiene su tiempo, ¿eh? Se me olvidó decirles, pero es del 2003 que se empezó con la parte de los SPACs, el primero, pero estos dos últimos años es cuando hemos tenido ese crecimiento también muy importante. Pues bueno, si tienen alguna duda, pregunta y demás, pues ya saben dónde encontrarnos, todo en nuestras redes sociales como Algoritmo Financiero. Y pues acuérdate que todo el contenido que te proveemos es gratuito y de calidad. Muchísimas gracias. Gracias, compártenos, manita arriba. Y si no te has suscrito, por favor, hazlo. Muchísimas gracias.